Gustavo Petro tiene el uso de la palabra. Siete minutos. Gracias, presidente. Una sociedad en general, dentro de la humanidad, puede escoger entre encarcelar una parte cada vez más grande de su población, el ejemplo clásico es Estados Unidos, o disminuir el número de presos dentro como porcentaje de su población. Para lo primero, que implica que una serie de conductas dentro de la sociedad se van criminalizando, el objetivo es hacer más cárceles. Lo acabamos de escuchar en la intervención del Centro Democrático. La solución es más cárceles, más presos, más cárceles. Pero muchísimas otras sociedades escoge otro camino, que es descriminalizar conductas que no son dañinas en realidad, o son leves en su daño a la sociedad. Disminuir el número de presos dentro del conjunto de la sociedad. En Colombia, que siguió el camino de los Estados Unidos, por obvia razón, siguió su política antidrogas, el camino ha sido poner cada vez más gente presa. Y esa gente presa es en su mayoría jóvenes, y es en su mayoría casi un 25 al 30% campesinos que cultivan hoja de coca, o pequeños jíbaros en los barrios populares, jóvenes que nunca tuvieron una oportunidad en su existencia. Y eso es lo que llena y asina las cárceles. Los delincuentes graves, llamémoslo así, los de lesa humanidad, los de la corrupción, los del asesinato, los de violaciones contundentes a los derechos de la gente, son una minoría dentro de las poblaciones cárceles. Ahora, escogido el camino de más presos, más cárceles, Colombia también construyó su política carcelaria no como un instrumento de rehabilitación, sino básicamente como un instrumento de castigo. Es la venganza de la sociedad, la venganza sobre todo del Estado, contra una parte de la población. Eso es lo que ha sucedido en la política carcelaria, de Colombia. Ahora bien, ¿qué pasa entonces respecto al virus? Vista la política carcelaria como una política de castigo, lo que tenemos hoy es que cuando los presos, ante el miedo del virus, entran a protestar en las cárceles de Colombia, la respuesta es la masacre. Claro, acostumbrados a que el que está en la cárcel debe ser castigado, acostumbrados a tener gobiernos que han visto matar su población o la han matado. Indolentemente, 200 mil asesinatos en Colombia, pues era muy altamente probable que vieran también dejar matar la población carcelaria o matarla. ante la protesta de la población carcelaria en la cárcel modelo, 24 muertos. Que yo no creo, y las fotos así no lo demuestran, era un intento de fuga, era simplemente una gente desesperada, asinada, sabiendo que podían morir si el virus entraba, pidiéndole al gobierno y al Estado una política para protegerlos. Que no hubo. La respuesta fue el disparo y la masacre. Ese es un delito de lesa humanidad. Esa gente tenía derechos, eran seres humanos y estaban bajo el poder omnímodo del Estado y del gobierno. Y fueron asesinados bajo sus manos. Después de esa masacre entonces viene pues el virus, propiamente dicho. Y como lo había dicho la Comisión Primera, previéndolo a la ministra de Justicia, cuando el virus entra en las cárceles, va a haber un desastre. Por los niveles de hacinamiento, por el hecho de criminalizar conductas que no necesariamente eran criminalizables, por el hecho de haber construido una política carcelaria sobre la base del castigo y por tanto el asesinamiento de la pérdida de los derechos fundamentales de toda persona que cae en los presidios de Colombia. Pues bueno, el virus entró y efectivamente hubo un desastre. Primero en Villavicencio. Ahora, lo que hoy nos corresponde analizar, decidir, plantear es si el riesgo de enfermar por el virus está aumentando en Colombia. Si respecto a aquel ya antiguo debate de la Comisión Primera hace mes y medio, dos meses, si el riesgo de aquel entonces era mínimo y se produjo el desastre de Villavicencio, ¿qué sucede cuando el riesgo viene aumentando para toda la población colombiana? Hoy tenemos 24 mil enfermos confirmados y 800 muertos. pues que el hacinamiento cada vez es un riesgo mayor aún que en aquel momento de la de los hechos de la masacre en la cárcel de la mujer. Hoy hay más riesgo para la población carcelaria. ¿Cuál el tratamiento? Pues el tradicional, el que da al gobierno, más cárcel. entonces tenemos toda esta larga cadena de funcionarios hablando de cómo proteger a una población hacinada en medio de un virus cuyo factor de mortalidad se mueve es precisamente de una manera mayor si hay hacinamiento. Si estuviéramos mirando esto no desde la perspectiva del castigo sino de la perspectiva del derecho y de salvar la vida, la mayoría de esas personas deberían estar fuera de la cárcel, en sus casas bajo prisión domiciliaria si se quiere. No 4 mil como nos anuncian de 185 mil personas por lo menos 120 mil personas deberían haber salido comenzando por todos los campesinos cultivadores de hoja de coca que en realidad no han cometido un crimen sino que han tenido que recurrir a eso por la falta de la oportunidad social en regiones absolutamente dejadas del Estado en todo el territorio nacional los jóvenes populares que por no tener un acceso a una universidad terminaron traficando en pequeñas cantidades con drogas esa entidad ya está afuera claro si viéramos la política carcelaria como una rehabilitación pues el primer principio de la rehabilitación es resguardar la vida que un Estado que un Estado ayude a senador Petro tiene un minuto para que termine que un Estado ayude a cuidarle la vida a sus ciudadanos así esos ciudadanos hayan cometido delitos o estén sindicados de comerciantes hoy lo que deberíamos estar discutiendo es en qué porcentaje se puede aumentar la liberación de presos de las cárceles de Colombia para salvarles su existencia que no podría ser cuatro mil de mil de ciento ochenta y cinco mil es decir una especie de dos por ciento de la población carcelaria eso no sirve para disminuir el hacinamiento para disminuir el hacinamiento tenemos que hablar de porcentajes del cincuenta por ciento hacia arriba de la población carcelaria y eso es lo que desde una Colombia humana le exigimos a un fiscal que quiso condenar a los presos a la violencia al hacinamiento y por tanto al riesgo de la muerte del COVID y a un gobierno que debería tomar las medidas con ustedes no para ponerle los tapabocas senador tiene treinta segundos y para que termine que no se le escuchó lo último por favor sonido sonido ingeniero treinta segundos su ingeniero es bastante censurador pero bueno no es para ponerle simplemente las tapabocas a la población carcelaria ya sin nada sino es para liberar población carcelaria para resguardarle su existencia gracias señor presidente que no se le escuchó